El ritmo diferente, papá El ritmo diferente, papá No me gusta, papá Me gusta como lo hace cuando ella lo mueve Son alimento de cadera Y te gusta esta fresca de traco Y me como la evolución Cuando yo la vi que le dio peor Yo no sé si ella lo ve le dio peor Estaba mirando y le dio peor Yo creo que le digo Este cuerpo de ella lo ve le dio Esta noche cuando ella lo veo Se pago sin luz Apagando y le veo peor Los burritos que me quede Esa mami me gusta como lo hace Cuando ella lo mueve Su movimiento de cadera Y me gusta esta fresca de traco DJ Play Y me gusta como lo hace Cuando ella lo mueve Su movimiento de cadera Y te gusta esta fresca de traco Y me gusta esta fresca de traco Cuando ella baila Yo tengo ganas de actuar Porque cuando ella baila A mí me pone muy mal No da nada Pero aquí yo me la voy a llevar Porque ella baila sola En la discoteca Y yo la ando casando Con la escopeta Cuando ella lo mueve Le pica la teta Como diciendo Y me gusta esta trueca Y me gusta esta fresca de traco Y me gusta esta fresca de traco brought back Y me gusta esta fresca de traco Con ganas deNews Ay esa mami me gusta como lo hace Cuando ella lo mueve Yo me gusta esta fresca de traco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!